Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto y esta vez vamos a explicar lo que serían las runas para Xin Zhao porque me las habían pedido así que empezaríamos por el árbol de precisión que es el que mejor le va a Xin Zhao y lo que sería en la runa estrella sería ataque intensificado ¿por qué? porque golpear a un campeón enemigo 3 veces consecutivas lo dejará vulnerable por lo que inflinges daño adicional y recibe más daño de todas las fuentes durante 6 segundos ¿qué pasa? con Xin Zhao normalmente se va a jungla tú ganqueas, pegas esos 3 golpes y luego habrá daño extra de todo el mundo que le pegue al mismo pavo lo vais a reventar a hostias así que lo más recomendable y siendo jungla sería ataque intensificado aunque con pas letal que tras los 1,5 segundos tras dañar a un campeón no tienes gran cantidad de velocidad de ataque también le sirve pero en este caso yo recomendaría esta y es la que más se está usando con Xin Zhao porque va muy bien lo que sería la siguiente escalón nos pondríamos triunfo porque los asesinatos y existencias hacen que recuperes un 15% de la vida que te falte y otorgan 25 de oro adicional esto va muy bien si eres jungla va perfecto otra opción sería super curación para hacer sinergia con el robo de vida que también se puede poner, no es mala y lo que sería en esta sería presteza porque obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por cada acumulación de leyenda que es cada vez que haces un asesinato o asistencia contra los enemigos entonces harás una acumulación extra de ese daño adicional eso va muy bien velocidad de ataque y daño adicional esto es la polla pero claro hay la de tenacidad que se puede poner solo en caso de que haya muchos magos y nos metan mucho CC entonces tenacidad nos serviría que con asesinatos y existencias otorgan tenacidad permanente también podría servir contra muchos magos y linaje hace sinergia con el robo de vida porque otorga robo de vida permanente con asesinatos y existencias realmente si vamos a full robo de vida linaje nos vendrá muy muy bien pero sin Zao si te vas a coger objetos y no todos van a ser enfocados a robo de vida pues presteza le va también perfecto os ponéis lo que queráis y ha dicho que con si hay magos tenacidad que sería una buena idea y lo que sería de estas tres de la última sería golpe de gracia porque infliges más daño a los campeones con poca vida no voy a explicar las otras dos porque se las suelo explicar ya en todos los vídeos y realmente golpe de gracia es lo que nos va mejor y lo que sería la rama secundaria será dominación ¿por qué dominación? porque va muy bien nos da 18 de velocidad de ataque y nos ponemos impacto repentino que después de salir del sigilo o usar algún deslizamiento y sabemos que sin Zao se lanza ¿vale? entonces aplicamos el impacto repentino e infligirás daño a un campeón que otorga 10 de letalidad y 8 de penetración mágica durante 5 segundos o sea que encima aplicas esas estadísticas todavía mejor todavía si cogemos robo de vida nos podríamos coger sabor a sangre que también es válido y si queremos visibilidad pues incluso guardián zombie o por fantasma nos puede venir pero sin duda impacto repentino que nos da la letalidad está muy bien y lo que sería el último escalón yo pongo casi siempre colección de globos oculares porque te da daño adaptable y cuando haces los stacks de lo que serían las resistencias o asesinatos te da una bonificación de esos daños adaptables está muy bien la otra opción si no queréis esto y queréis robo de vida sería cazador voraz así que os lo dejo a vuestra elección y no antes me voy sin darle salud a Invictus que me ha enviado un mensaje saludillos y ahí nos vemos y no me quería antes sin ir a enseñar lo que sería la build típica del señor Xin Zhao y pondríamos esta que nos iría bien siendo jungla guerrero porque te da 60 de daño de ataque y 10 de reducción de enfriamiento esto va muy bien y como no también nos podemos coger el segundo objeto fuerza de trinidad porque te da 250 de vida 250 de mana 25 de daño de ataque 40 de velocidad de ataque 20 de reducción de enfriamiento y 5 de velocidad de movimiento y bueno y la otra pasiva de rabia que ya os lo haréis vosotros que tenéis más tiempo yo quiero hacer los vídeos que sean más cortos ángel de la guarda este te voy a escoger como cuarto o penúltimo ítem o último si queréis te da 40 de daño de ataque y 30 de armadura y cuando te matan encima resucitas filo de tractar también hay gente que lo está usando porque sabemos que cuando tú sales de escondidas tienes 55 de daño de ataque 10 de reducción de enfriamiento 20 de letalidad y cuando sales de escondidas pegas un daño brutal o lo leéis que aquí está puesto y es una exageración calibrador de esterac también es buena idea porque te da 450 de vida más 50 de daño de ataque básico al recibir 400 o 1800 de daño en un margen de 5 segundos obtienes un escudo equivalente a un 75% de tu vida adicional esto va perfecto con esterac y te puede salvar la vida muchas veces me han invitado luego lo acepto fauces de malmortius en caso de que hayan magos 50 de daño de ataque 45 de resistencia mágica y 10 de reducción de enfriamiento youmu también es buena elección 55 de daño de ataque 10 de reducción de enfriamiento 20 de letalidad y 40 de velocidad de movimiento y otorga 20 de velocidad de movimiento con la activa esto está perfecto mucha gente se está cogiendo la cuchilla negra que también sirve y se pone en trascendencia dos tramposillos porque da 400 de vida 40 de daño de ataque 20 de reducción de enfriamiento y si te compras 2-3 cuchillas negras se activa el daño adaptable de trascendencia eso ya lo sabrá la mitad del mundo presagio de ranruin en caso de que nos hagan macho pupita o una DC que haga mucho daño y sea muy rápido pegando 400 de vida 60 de armadura y menos 20% de daño recibido de golpes críticos con la otra pasiva que si te alcanza un ataque básico reduces el 15% de la velocidad de ataque de los atacantes esto va perfecto tabi de ninja en caso de que los básicos de un campeón sean muy graves te atreinta de armadura y bloquea el 10% de los ataques básicos de todos esto está muy bien la otra opción contra magos sería botas de mercurio 25 de resistencia mágica y el 30% de tenacidad contra aturdimientos organizaciones y toda la mierda que nos pueda echar un mago y en caso de que alguien nos tire una ultimate que nos pueda suprimir cimitarra mercurial te la puede quitar de encima y serían 65 de daño de ataque 35 de resistencia mágica 10 de robo de vida y elimina todas las debilitaciones de control de adversario y otorga más 50 de velocidad de movimiento durante un segundo esto también puede ser bueno contra los que nos metan mierda suprimidora y lo normal de llevar en la jungla con el señor sin zao sería lo que sería el flash y el smite el aplastar os podéis poner otras cosas pero eso es lo normal así que hincho si os ha gustado darme un like comentar y sobre todo suscribíos hasta otra se ha gustado y sobre todo y sobre todo